7 y 10, acuérdense de la fuerza, la fuerza está en la palabra y el fuego y sigan la música, ánimo! 8 y 10, acuérdense de la fuerza, la fuerza está en la palabra y el fuego y sigan la música, ánimo! 9 y 10, acuérdense de la fuerza, la fuerza está en la palabra y sigan la música, ánimo! 9 y 10, acuérdense de la fuerza, la fuerza está en la palabra y sigan la música, ánimo! 9 y 10, acuérdense de la fuerza, la fuerza está en la palabra y sigan la música, ánimo! 9 y 10, acuérdense de la fuerza, la fuerza está en la palabra y sigan la música, ánimo! 9 y 10, acuérdense de la fuerza, la fuerza está en la palabra y sigan la música, ánimo! Un aplauso a la música que nos mantiene bailando y disfrutando de la vida Música es algo que cada corazón lleva muy dentro En diferentes gustos y colores es hermosa Dime que no, dime que no tengo razón Dime que no, dime que no tengo razón Y así les damos los rastillos, mi hermano Várala y me salvo Y me das algo, no les gusta la cruz Los liberarios de los pocos Los de abajo, la comuna, senta con los cocos Qué importante es que nos llegue la música en tu corazón Qué importante es que nos llegue la música en tu corazón Várala y me salvo 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 Resistiendo, mira aquí con la palabra y con la música que acompaña Y que mantiene a la gente envolvada Eso es gente, qué bueno que estamos juntos Juntos, juntos Unidad, unidad de la gente lo que falta Unidad, unidad de la gente lo que falta Dejarnos ya de hipocresía Dejar atrás nuestro ego también Y que decide las mentiras que se vayan Y todo aquello que no nos deja crecer Y amar, un saludo a la gente Vista para acá, ande por ahí Amar, muy bien Eso es, la resistencia está en todos los barrios En las montañas y en los barrios también se resiste ¿Cómo no? Así es que hay que mantenerse firmes, gente, firmes Porque la palabra hay que hacer la verdadera Así es que si tú estás con el EZLN apoyando Levanta la mano y que se escuche ¡Huyea! 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 Eso es, la resistencia se hace también con la música Ánimo, ánimo y que no falle y no falte la música Que nos acompañe siempre ¡Vámonos mi gente, vámonos! ¡Vámonos! 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 ¡Huyea! 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 Gracias. Gracias. Gracias.